La vida es una tómbola, tóm-tóm-tóm-bola de luz y de color, de luz y de color y todos en la tómbola, tóm-tóm-tóm-bola y todos en la tómbola, tóm-tóm-tómbola encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu no puedo creer Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tómbola, tómbola La vida es una tómbola, tómbola, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tómbola, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tómbola, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu no puedo creer Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tómbola, tómbola La vida es una tómbola, tómbola Tómbola de luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tó, tó, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tó, tó, tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola! Tras más de 30 años retirada de la vida pública Pepa Flores vuelve a subirse a un escenario En estas imágenes únicas Vemos como la que un día fue niña prodigio Disfruta cantando y bailando en compañía de su hija Celia Ambas interpretan juntas su éxito tómbola Ante la sorpresa de todos Madre e hija se funden en un emotivo abrazo final El público de Málaga dedica una larga ovación a Pepa Flores Que se marcha abrumada por el cariño recibido Imágenes inéditas En las que vemos como una emocionada Celia Apenas puede pronunciar palabra Esto no me lo esperaba Pero bueno, todo va para ella El patio de butacas totalmente entregado Pide que suba de nuevo al escenario Es que en verdad no ha venido, era una proyección Finalmente, la malagueña Volve a pisar las tablas para recibir los aplausos del público Imágenes en primicia que nos muestran un momento histórico La esperada reaparición de Pepa Flores La esperada reaparición de Pepa Flores